la agrupación venezolana se reencontró con su público el pasado 21 de septiembre de 2017 en la ciudad de orlando en florida eeuu una noche donde pasearon musicalmente hablando por los grandes éxitos del planeta aquellos covers famosísimos pero también dejaron sonar sus temas sus clásicos como la prima el momento sigue la vida somos noticias punto com punto fe estuvo en la presentación de esta agrupación venezolana a continuación les presento parte del concierto a veces siento temor, lo sé, a veces vergüenza estoy sentado en un grande desierto y sigo aguantando el temblor en mi cuerpo nadie me vio partir lo sé nadie me espera como hay una fiesta fue una noche llena de emociones para la banda pero también para los venezolanos residentes en eeuu que decidieron asistir a este buen concierto de la agrupación ea así lo dejó saber entre canciones toño la voz líder de la agrupación quien también aprovechó el momento para recordar junto a los presentes aquellos momentos hace 20 años atrás cuando la banda daba sus primeros pasos en la ciudad de maracay en venezuela en aquellos famosos bares del momento hay nuevas fechas nuevas ciudades para ver a la agrupación ea por todo los eeuu esos detalles usted lo tendrá próximamente en nuestra versión digital www.somonoticias.com.v soy Williams J. Lugo hasta la próxima